Buenos días y feliz miércoles. Les comparto lo que fue la loncherita de hoy. Primero precalenté ese termito porque hoy le puse unas deliciosas mini pizzas a mi pequeña que ya me lo estaba pidiendo desde hace varios días. Por aquí estoy cortando la jamonada en forma de florcitas y el pan lo corté de esta manera con ayuda de un vasito. Primero le coloco la salsa de tomate, luego el quesito y encima ya la jamonada. Por aquí ya las tengo listas y lo pasamos a la sartén con fuego bajito y también tapadito para que pueda cocerse bien por ambos lados. Una vez listas lo quería poner en su termo así entero pero para que mi niña pueda comerlo con más facilidad lo puse en trocitos. Le coloqué papel manteca para que no se peguen las pixitas y así quedó ya en su termito, lo tapamos para que no se enfríe. Para acompañar no puede faltar la frutita, también le puse brócoli con sus palillitos y por aquí ya tengo la loncherita terminada. Aquí están las mini pizzas que quedaron deliciosas. También su cubierto por si acaso, su agüita para que se hidrate y servilleta. Y listo, hasta el próximo videito. Bye.